Trabajadores de la unidad empresarial de base Mármoles Oriente respaldaron el proceso de reforma constitucional por su carácter democrático y su adecuación a las aspiraciones de construir una sociedad mejor. Así trascendió durante la presentación e información del Plan de la Economía y el Presupuesto del 2019 en la entidad GranMense, una de las mejores industrias del mármol en el país. Bueno, el próximo 24 de febrero estamos convocados y comprometidos, como todos los cubanos, a dar el sí a la Constitución para confirmar nuestro apoyo a la Revolución Cubana. Quisimos en este momento aprovechar el primer espacio para convocar a todos nuestros trabajadores al sí por la Constitución y eso va a caracterizar a todas nuestras asambleas del Plan y Presupuesto. En la cita sindical se dio a conocer, además, que las inversiones este año estarán destinadas mayormente a ampliar los yacimientos de mármol en la provincia Granma. Para ello se prevé la entrada de moderna maquinaria, cuyo costo asciende a cerca de 4 millones de dólares. Lograr mayor productividad y mejorar la calidad fueron otros de los temas de la Asamblea. Al igual que este espacio de información y reflexión, tendrán lugar otros en los colectivos laborales del país con el propósito de motivar el incremento en la producción, los servicios y la eficiencia en cada colectivo. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.